El primero de septiembre de 1929 se vino a salto Francisco de Zico por eso nuestra banda se llama así, ¿no es cierto? El nombre se puso recién en el año 1952 pero había que un padre Hickey una persona que... o una idea que es la que se mantiene hasta el día de hoy que es cuidar la infancia, cuidar la adolescencia, cuidar la juventud mediante esta herramienta maravillosa que es la música se puso en marcha Este italiano que había estado luchando en África había nacido en 1865 se había recibido en el Conservatorio de Parma y bueno, después de haber vivido en Venezuela haber formado bandas en Latinoamérica un día se lo convoca acá en Salto mediante el contacto que hubo así que el primero de septiembre de 1929 llega Francisco de Zico acá a Salto él estuvo 23 años acá en Salto haciendo su escuela, haciendo sus músicos y en realidad continuó porque vamos a decirlo con orgullo, ¿no es cierto? estamos cumpliendo 90 años de conservatorio pero en realidad son 146 años que tenemos la primera referencia cuando en la municipalidad en la SACA de 1872 se le paga al maestro Patria para que amenice los actos del 9 de julio y del 25 de mayo y es decir que esta tradición de banda podríamos decir en Salto que viene de la época de los portines porque prácticamente se puede decir que la trompeta y el roblante eran fundamentales en cualquier historia militar, ¿no? bueno, esta historia entonces nunca se terminó hubo historias que a veces venían más chicos, menos chicos uno conoció la época que entraba en 30 y quedaban 5 en diciembre ahora afortunadamente cada vez tenemos más lo que nos está llenando de alegría porque históricamente estamos batiendo todos los retos el profesor de la banda se ve que lo hemos tratado bien porque ya se fue y bueno, el primer pueblo que siempre respaldó a la banda que también es interesante que uno existe por todos ustedes, ¿no? dice que la educación musical es una asignatura de gran importancia y de gran proyección, ¿cierto? tiene un gran valor porque a través de ella el niño llega a autodisciplinarse, ¿no? y superar su vida interior y es decir por esto que es importantísima la música en la vida del niño en el desarrollo, ¿sí? más en la edad temprana porque el contacto con la música y mucho más en su estudio, ¿no es cierto? que se hace su institución tiene múltiples beneficios para el desarrollo motriz e intelectual en edades tempranas son cinco de los beneficios importantes que decía esta fuente que me resultó muy interesante que decía que refuerza la atención y la concentración incrementa, eso es una, ¿no? la segunda es el incremento de la memoria y la creatividad ¿sí? porque uno se tiene que poner, ¿no es cierto? realmente la música atrapa, ¿no es cierto? genera endorfinas en el cerebro la endorfinas es una sustancia que genera placer no sé, no sé, cuando uno escucha música, ¿no es cierto? o pasa otra de ella como si bien saben hay música que nos genera tristeza otra que nos despierta ganas de reírnos, ganas de bailar ¿sí? ese placer que sentimos en escuchar música es lo que genera endorfinas, ¿no es cierto? entonces es como una cosa atrapante como una droga natural que hace que calme las fieras como bien dicen mucha gente, ¿no es cierto? es el refrán la música calma las fieras se desarrolla la memoria visual, la auditiva, la muscular es completo, ¿no es cierto? el desarrollo de las habilidades motores y rítmicas el incremento de la seguridad en uno mismo y la facilidad para socializar